Por otro lado, Reinaldo, lo que podemos decir es que empieza a tener gravitación dejando de lado lo criminalístico, la denuncia de Nisman, porque los testimonios de las personas que esa semana se involucraron con él, Lago Marcino, Patricia Bullrich, la diputada Alonso, todos mencionan el temor por sus hijas y mencionan la denuncia en la que estaba decidido a ir con toda su fuerza y su convicción y que iba a presentar en el Congreso justamente el fiscal Nisman, Reinaldo. Acá aparece este elemento, recordamos a la gente, la denuncia en la que se dice que se sacrificaba la causa AMIA para establecer relaciones comerciales y geopolíticas con Irán y que acusa a la Presidenta. Sí, sobre la denuncia también un fuerte tironeo político, ¿por qué? Porque el gobierno insiste que la denuncia no tiene valor probatorio, se apoyan las opiniones de juristas, de Meyer, de Arlanian, de Zaffaroni, eso lo va a decir el juez. Por suerte hay un juez, es Rafecas, y va a tener que evaluar con un fiscal, atención con este nombre, el doctor Polillita, nadie lo está teniendo en cuenta este fiscal ahora que se habla tanto de los fiscales, es la persona que va a tener que tomar la denuncia de Nisman y va a tener que ver si tiene elementos probatorios o no. Eso es fundamental porque cambia muchísimo la perspectiva de todo lo que tiene que ver con el deceso de Nisman porque estamos hablando de una denuncia nada más ni nada menos contra la Presidenta de la Nación.